A través de un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que se esperan para este lunes 14 de mayo tormentas, granizo e intenso calor en gran parte del país. El pronóstico señala que habrá tormentas locales muy fuertes en Hoaxaca y Chiapas, tormentas fuertes en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias con intervalos de chubascos en áreas de Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco. En la península de Baja California y Sonora se pronostican vientos fuertes con rachas que podrían superar 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, mientras que en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían presentarse torbellinos o tornados. En la mañana del lunes se estiman temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las montañas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Tlaxcala, Estado de México y Puebla. Durante el día se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Morelos, y de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante las altas temperaturas, el comunicado exhortó a la población a atender los avisos del SMN, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados.